Ahí te coño, tienes la entrada, eres un predio espectacular donde podés Luciano, Luciano, dejá atracarte las minas esta, que te he sacado las fotos A ver, te están atracando las minas No, me estoy contando a la gente lo está aquí unión No, dejá de contar, escucháme Yo sé que te están atracando las minas de esta cara, te dan voto A ver, vamos a sacar las fotos, Luciano A ver, la gente allá en la costa Vamos, un poco más lejos de la idea ¿Quién va? ¿Quién va? Mirá quién va primero Esto es chef La puta que lo parió Uy, hijo de puta, por qué no tengo que tocar acá eso ¡Ah, esto me pasa cierta! Mira para la ultima gomita quiero más y y y y y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Dale! 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 He he he!